Hola, Acuario. Hoy es jueves 17 de diciembre de 2020 y eres la máxima expresión de la inteligencia y la elegancia. Te gusta compartir momentos con otras personas, conocer nuevos puntos de vista y experimentar nuevas sensaciones y emociones. Aún ya sí, de un tiempo para esta parte te has sentido algo estancado o estancada en tu vida. Sientes que las cosas no han fluido como lo has querido y esto es tal vez debido a que existen algunos viejos temores e inseguridades de los cuales no has logrado desprenderte todavía. Es momento de dar un giro total a tu vida, de renovarte y reinventarte. Ya no eres la persona de ayer, sino alguien con mucha más experiencia y sabiduría, alguien que brilla y consigue iluminar a todos a su alrededor. Haz uso de este poder y permítete a partir de ahora vivir esa vida que tanto has soñado y por la que tanto has luchado. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud te sientes más fuerte que nunca, lleno de vitalidad y de energía, y es por este motivo que exiges a tu mente y tu cuerpo al máximo. Tienes una energía jovial y radiante que se refleja de forma perfecta en tu cuerpo y en tu mirada. Sin embargo, es necesario que de vez en cuando hagas una pausa en tu vida, ya que el cansancio puede llegar a acumularse y tu cuerpo puede llegar a pasarte factura. Ve con calma, no hay prisa. Eres alguien capaz y decidido que puede con todo lo que se le pone ante él o ante ti, así que no hay necesidad de exigir tanto a tu cuerpo y a tu mente. Intenta dedicar un momento de tu día a meditar, a relajarte un poco. Si puedes permitirte una siesta, ni lo dudes. Despeja tu mente de las responsabilidades cotidianas y tu cuerpo te lo agradecerá. Para el tema laboral, eres un verdadero amante del trabajo duro. Te encanta dar a conocer tu opinión y luchas por las causas más justas y nobles en tu ámbito laboral y profesional. Aun así, sientes que hay personas a tu alrededor que no son lo suficientemente sinceras y transparentes contigo, y esto te ha generado algo de incertidumbre y malestar en estos días. No es un buen momento para comenzar negocios nuevos con personas que apenas conoces. Vas bien en tu camino actual, por lo tanto no te desvíes en otras direcciones que pueden llegar a generarte varios inconvenientes de aquí a un futuro cercano. Si estás buscando trabajo, las energías cósmicas te dicen ahora que continúes esperando con esa fe, esa oferta que tanto has deseado en los últimos tiempos. Tu capacidad optimista y tu buena vibración atraen todo lo que necesites a tu vida. Tan solo es cuestión de mantener el foco en tus sueños y en tus objetivos, y antes de lo que imaginas, llegará a ti ese proyecto o propuesta que tanto has estado anhelando. Mantente seguro o segura de ti, y confía en que lo bueno estará llegando. Para el tema económico-financiero, eres un alma generosa, Acuario, y tus amigos y allegados lo saben. Puede que hayas prestado alguna suma de dinero importante a algún socio o colega, y esto te tenga bastante preocupado o preocupada en estos días. Sientes que la generosidad y transparencia no es recíproca, y que tal vez la otra persona no tenga intención alguna de devolverte el favor de aquí a un futuro. Esto te servirá para ser más precavido o precavida, y menos confiado o confiada. Antes de tomar una decisión importante, es necesario que pienses bien acerca de la situación en sí, y de la persona con la cual vas a negociar, por supuesto. Y en cuanto al tema del amor, te esmeras tanto en tu realización personal que en ocasiones sueles descuidar tus relaciones cercanas, y esto ha podido influir últimamente en tu relación sentimental. La persona que está a tu lado te exige por momentos más tiempo y atención, y en el fondo tú sabes que puedes dar aún más de ti para que las cosas funcionen de la mejor forma. Acuérdate que involucrarte sentimentalmente con alguien no necesariamente significa que debas descuidar tus proyectos personales. Intenta buscar en estos días un equilibrio entre tu relación contigo mismo o contigo misma y tu relación con tu pareja. Lo importante son los nexos en común y la forma en la que os conectéis mutuamente. Si estás soltero o soltera, tal vez este no sea el mejor momento en el que quieras involucrarte sentimentalmente con alguien. Te sientes vivo o viva, y más completo o completa que nunca. Así que, a veces no entiendes cuál es la necesidad de encontrar a alguien para compartir tu vida. Sin embargo, es muy probable que en estos últimos tiempos alguien muy igual a ti en personalidad se acerque en forma de amigo, y a partir de esa relación de amistad surja con el tiempo un lazo emocional mucho más fuerte, que a la larga logre volverse inquebrantable, y en el cual te sentirás totalmente seguro o segura, y con una realización en tu ámbito sentimental fabulosa. Y en cuanto al ámbito energético, la verdad es que es un día en el que te sientes un poco disperso o dispersa, Acuario. No has conseguido concentrarte muy bien en tus actividades, y es que de hecho hay un tema en tu vida personal que te tiene alterado o alterada. Resuelve ahora mismo eso que tanto te angustia para poder seguir después con tu vida de siempre. Ármate de valor y toma la decisión que tengas que tomar. No dejes que el tiempo siga pasando. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es que los astros se sitúan ahora en perfecto equilibrio para favorecerte. Si tienes algún deseo o anhelo oculto, es hora y el momento de pedirlo con fe al cosmos. Cierra los ojos y conéctate con la energía infinita que te rodea. Confía en tus capacidades y en tu potencial, y muy pronto llegará a ti esa buena noticia que tanto has estado esperando. En negativo ten cuidado porque podrás encontrarte hoy con algunas personas que solo buscan irritarte y sacar lo peor de ti. No entres en su juego, tus energías no están demasiado equilibradas y si te lanzas a una discusión o conflicto, puede que seas tú el que salga más dañado. Actúa con indiferencia ante personas que no consideres gratas para ti y simplemente céntrate en lo mejor. También ten cuidado porque puede que te encuentres ahora con algunos familiares conflictivos y algo tóxicos. Intenta ser más astuto o astuta que ellos y evita cualquier tipo de situación compleja que pueda llevarte a traer al presente cosas del pasado que ya han dejado de importarte y que no significan tanto para ti. Y para el tema de los estudiantes, los resultados comienzan a darse y eso te hace muy feliz. En algún momento llegaste a pensar que no eras capaz de tanto, y tú mismo o tú misma has conseguido sorprenderte. Esto es solo para que veas lo que sucede cuando aprendes a creer en tus capacidades y a confiar en tus propios instintos. A partir de ahora, no dejes que ninguna opinión externa influya en tus decisiones y escoge por ti el camino que vas a seguir. Acuérdate que cuando verdaderamente logres alinear tu mente con tu corazón y tu alma, cosas increíbles van a suceder. Y en cuanto al tema de las compatibilidades, vas a tener un día fabuloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Leo, tienes un día encantador, con una luz, con una dinámica, con una actitud que verdaderamente lo engrandece todo. Es como si conectaras de una forma muy directa con personas de este signo, y tanto en aficiones, como en gustos, como en cualquier tipo de opinión. La verdad es que vais a estar de acuerdo. En segundo lugar, con personas del signo de Virgo, tienes un día ideal para temas de resolución de problemas, para temas de estructuras, de, por ejemplo, poner en orden algún tema, algún tipo de situación que pueda estar preocupándoos. O que tú le ayudes a él o a ella, o que él o ella te ayude a ti. Y en tercer lugar, con personas del signo de Scorpio, la verdad es que tienes un día divertidísimo. Podéis hacer cualquier cosa que os propongáis y os va a salir súper bien. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Libra, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Deseo que tengas un día absolutamente fantástico. Hasta mañana, Acuario.